Al paño fin en la tienda Al paño fin en la tienda Una mancha le cayó Una mancha le cayó Por menos precios se vende Por menos precios se vende Por qué pidió su valor Por qué pidió su valor Al paño fin en la tienda Al paño fin en la tienda